El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, firmó este viernes cuatro decretos y dos directrices para garantizar a la población LGTBI igualdad y paridad de derechos sin discriminación alguna. La empatía, lo que nos debe mover en el acto de gobernar y en el acto de vivir. Y hoy me siento muy satisfecho que con estas firmas y con estas piezas de decretos y directrices sigamos dando pasos firmes en el camino hacia esa igualdad. Creo que hoy se ha dejado un concepto muy claro. Muchas veces se dice que esto fuera como otorgar un beneficio o otorgar un privilegio. Cuando lo que estamos más bien reconociendo es que hay una situación de derechos que gozan una mayoría de una población y hay otras personas que no gozan de esos derechos. A pesar del principio de la igualdad, todos somos personas, todos tenemos dignidad y merecemos respeto. Y lo que hacen estas acciones es procurar esa igualdad de derechos. Una igualdad pendiente, pero que se va construyendo. Y me complace que cerremos el año también con estos instrumentos firmados. En un mundo tan complejo como el que vivimos y que lanza tantos mensajes, no siempre basados en el amor, yo creo que Costa Rica hace bien poniéndose a tono con lo que como Estado debe y se debe a sus ciudadanos y a las personas también. Los decretos reconocen identidad de género en el documento de identidad migratoria para extranjeros, para población trans, estatus migratorio a parejas que se hayan casado en el extranjero y donde alguno de los miembros sea costarricense. Inclusión de la bifobia en el día de la homo-lesbo-transfobia y declaratoria de interés público del protocolo de hormonización para quienes cambien de sexo. También las dos directrices establecen que las parejas del mismo sexo podrán acceder a bonos de vivienda y se eliminan las sanciones a notarios que realicen matrimonios entre personas del mismo sexo en Costa Rica. Todos los decretos y directrices rigen a partir de la publicación en el diario oficial La Gaceta. La Gaceta.